Hay que ponerse la camiseta del ciudadano promoviendo la participación social para fortalecer el desarrollo del sur de Sonora, aseguró el candidato del Partido Acción Nacional a la Diputación Federal por el séptimo distrito, el doctor Raúl Silva Vela, en coalición con el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano a las familias de la colonia Reubicación de Chojoa. El doctor Raúl Silva expresó que conoce a lo que se enfrenta, por lo que confía en su experiencia como diputado local y presidente municipal, para continuar haciendo las cosas bien y seguir siendo productivo en las demandas que hacen los habitantes. Destacó que las prioridades en la creación de leyes irán basada en la mejora de infraestructura en las comunidades, así como en la prestación de servicios de salud en los habitantes de las áreas más marginadas.